Buenas tardes, me llamo Israel Mesa Rochín, estoy casado, tengo tres hijos, vivo en Culiacán, Sinaloa. Hace cuatro años inicié un negocio de dulcería y de Chaves, aquí en Culiacán, Sinaloa. Se llama Dulcería Miguelito, está ubicada en Pascual Orozco, 1470, Colonia Los Pinos. Nos dedicamos a la venta de todo tipo de dulces que los clientes piden, para poder celebrar sus eventos. También hacemos visitas a escuelas para ofrecer nuestros servicios, sobre todo en fechas especiales, como el Día del Niño y posadas. Armamos paquetes de bolsas de dulces para estas ocasiones. Los productos de Chaves que ofrecemos son un paquete de vasos, platos, cucharas, servilletas y globos, etc. Todo tipo de sonido. Gracias a Dios hemos tenido aceptación y nos hemos mantenido todo este tiempo. Gracias a nuestros clientes y amigos que hemos hecho en nuestro negocio. Y es por eso que ellos nos han estado sintiendo que pongamos un abarrote que es muy necesario porque aquí no tenemos cerca uno. Y es por eso que tenemos en mente este proyecto y por eso pedimos el apoyo de NADEM para poder realizar este negocio y así generar más utilidad y poder ofrecer otros empleos. Y ya con el abarrote estar más completo el negocio porque la verdad la misma clientela nos pide mucho cosas de abarrotes. Y sí creo que sea necesario. Por eso el motivo de este video de antemano se los agradezco mucho. Gracias.